Va a leer Gabriel. Es el título, Gabriel. ¿Mis qué página es? 132. El clarín de Canterac. Recio batallar el de las caballerías patriota y realista en Junín. Un solo pistoletazo que en Junín no se gastó más pólvora y media hora de esgrimir lanza y sable. Combate de centauros más que de hombres. Ajá, ahí nomás, ahí nomás, mi amor, ahí nomás. Miren cómo lo están comparando, ¿no? Combate de centauros. Los centauros en la mitología griega eran, creo, unos animales, mitad hombres, mitad búfalos. Me parece que eran los centauros, ¿verdad? Y esos eran unos seres mitológicos muy fuertes, fuertísimos. Por eso dicen, combate de centauros más que de hombres. Qué interesante. Continúa, continúa Gabriel. Canterac siguió de su clarín de órdenes. Seguido. ¿Dónde? Canterac seguía de su clarín de órdenes, recorría el campo y el clarín tocaba insensatamente. ¿Insensatamente? Clarín, ese clarín parecía tener el don de la ubicuidad, ubicuidad, ubicuidad. Se lo oía resonar en todas partes. Era como la simbólica trompeta del juicio final. A la izquierda, a la derecha. En el centro, a retaguardia. Siempre, siempre el clarín, mientras él resonara, no era posible la victoria. El clarín español, él solo mantenía indeciso el éxito. Ah, escuchen, escuchen, ahí nomás este, Gabrielito, ahí nomás, ahí nomás. Hablan de un clarín, el clarín de Canterac. Dice que ese clarín parecía que tenía un don, porque por todos lados se escuchaba. Entonces, decía que mientras ese clarín resonaba, los peruanos o los patriotas no podían tener victoria porque sentían que por todo lado estaban los españoles, ¿verdad? A eso se refiere este poquito de textos que hemos leído, que son dos textos nada más. Dos párrafos, mejor dicho. Continuamos. Por favor, quiero escuchar a Esmeralda. Esmeralda, tienes el libro, ¿verdad? Esmeralda, Esmeralda, por favor. A leer, Necochea y Miller. ¿No estás ahí, mamacita? Te estoy pidiendo que leas. No puedes, no puedes leer, no puedes, ¿estás mal con el micro? Ya, si estás mal con el micro no hay problema, ¿ya? Pasamos a otra persona, ¿está bien? A otro de tus compañeros, ¿ya? A ver, quiero escuchar a Obed. ¿Sí, mis? Lee, mi amor. Necochea y Miller. Me cochea y Miller enviaron algunas en direcciones diversas y más encargo que el de hacer o enmudecer ese maldecido clarín. Ese maldecido clarín. Ya, sigue, sigue. Ya. Empeño inútil, inútil. Inútil, ajá. Inútil. El fatídico, el fatídico. Fatídico, fatídico. Fatídico. Para la caballería. Patriota en cuyas filas empezaba a cundir el desorden. Ahí no más, ahí no más, Obed, ahí no más. A ver, hasta allí, hasta allí José, cuéntame, ¿qué has entendido de la lectura? José, cuéntame, ¿qué has entendido de la lectura hasta allí? Niste página. 132. Uy, José, recién vas a abrir. A ver, Masao. Masao, ¿tú tienes el libro, hijo? ¿Mis? ¿Tú tienes el libro, Santillana? ¿Santillana? Sí, ¿tienes? Bueno, no, bueno, solo tengo una parte, pero creo que esa parte no la tengo. Ya, listo. Otra persona más. A ver, vamos a ver. Akemi, Akemi, cuéntame, Akemi. Hasta ahí, ¿qué hemos entendido de esta lectura? Vamos a esperar que Akemi se ponga al día luego, ya, no hay problema. Gabriel, a ver, cuéntame. Yo entendí que las unidades de la caballería se dispersaron al oír el clarín. ¿Ya? Y seguía, y seguía el clarín, sonando, sonando, sin descansar. Ajá. Ese clarín lo perturbaba a quiénes, al ejército patriota o al ejército español? Al ejército patriota. Ajá, muy bien. Muy bien, Gabriel. David, ¿qué me quieres decir, Davidcito? Coméntame. Ah, lo mismo, mis. Ja, 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 ja. Ya. Vamos a seguir leyendo y me interpretan, ¿ya? Listo. Necochea, acribillado de heridas, caía del caballo diciendo al capitán Errán. Capitán, déjeme morir, pero acalle antes de ese clarín. Y en la caballería realista ganaba terreno y un sargento soto tomaba prisionero a Necochea. Puede escribirse que la derrota estaba consumada. El sol de los incas se eclipsaba y la estrella de Bolívar falidecía. O sea, eso significa que, ¿qué? ¿Quién está ganando en esos momentos? ¿Los españoles? A ver, David. Los españoles, mire, porque los patriotas sonaban el clarín y pensaban que estaban rodeados. Así es. Y incluso había heridos, ¿no? Necochea estaba herido. Y un español, ¿de qué apellido? ¿Qué apellido era el español que lo atrapó? ¿Lo tomó prisionero Ángelo? A ver. Sí, yo. Ángelo. ¿Qué apellido? Yo iba a responder eso. Soto. Soto, muy bien. Soto. Ese señor, ese sargento Soto, lo había tomado prisionero a Necochea. De pronto, escuchen, ¿qué pasó? De pronto, cesó de oírse el atronador, el mágico Plain. ¿Qué había pasado? Un escuadrón peruano de reciente formación, recluta, digámoslo así, al que por su impericia había dejado el general relegado, carga por un flanco y por la retaguardia a los engreídos vencedores, o sea, a los españoles, y el combate se restablece. Los derrotados se rehacen y vuelven con río sobre los escuadrones españoles. Ajá, ajá, ¿qué había pasado en esos momentos? ¿Qué sucedió? ¿Quién me lo puede contar? ¿Quién me puede contar qué pasó? Para que empezara nuevamente, para que ese clarín fastidioso que todo el tiempo sonaba y así a que los hermanos estuvieran perdiendo. Se quedó quieto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, cuente. ¿Quién me puede contar eso? A ver, Matías. Yo no levantaba lo bueno, solo leía cosas cuando se atrapó un momento y después hablaba bien rápido y así, y por eso se escuchaba muy rápido, nada más solo por eso. ¿Diego Bravo? Había llegado un escuadrón y había tocado el clarín y después de pasar eso, los patriotas que estaban heridos se levantaron y volvieron a la guerra. Ya, no los patriotas que estaban heridos. Era un grupo de patriotas, sí, eso es cierto, pero que no les daban importancia porque de repente eran nuevos, dice, por su impericia. ¿Qué cosa es impericia? Vamos al vocabulario. Impericia es falta de habilidad o experiencia. Todo ese grupo era un grupo de soldados patriotas, pero que tenían impericia, o sea, no eran expertos. Y entonces los otros peruanos le habían dicho, ya, ustedes ahí nomás, quédense, quédense. Y los españoles ni caso les hacía. Ellos fueron los que se levantaron. Ellos comenzaron a atacar por un flanco, dice ahí, y por la retaguardia, o sea, por detrás, a los engreídos vencedores. ¿Quiénes eran los engreídos vencedores? ¿Quiénes, David? Porque estaban ganando. ¿Quiénes, pues? ¿Quiénes? ¿Quiénes ganaron? Los españoles. Así es, los españoles eran los engreídos vencedores. Bueno, por ese momento, nada más, ¿ah? Y el combate se restablece, dice, los derrotados, o sea, los peruanos, los patriotas, se rehacen y vuelven con brío. ¿Qué será con brío? Vamos a buscar en el vocabulario. Brío es energía, decisión, con que se hace algo. ¿Ustedes tienen brío? ¿Sí? Claro que sí. Sí. Dice, energía, decisión. Vamos a matar. Los de quinto grado tienen mucho brío. Eso es, ¿ya? Entonces, sobre los escuadrones españoles, el general Necochea, que ya estaba herido, dice, se reincorpora y grita. A ver, todos vamos a gritar, ¡Victoria por la patria! A ver, todos. ¡Victoria por la patria! ¡La patria! Ustedes son ese escuadrón, ese escuadrón que tenía impericia, que eran novatos, que eran, no tenían mucha experiencia, pero ustedes gritaron con fuerza, ¡Victoria por la patria! Y dice al pelotón de los realistas que lo conducían prisionero. Miren, él estaba herido y lo estaba llevando de prisionero el sargento Soto, ¿verdad? Ese sargento lo había tomado prisionero y se lo estaban llevando, pero cuando Necochea, todo herido, así, así, vio que el ejército de esos novatos, ese escuadrón de novatos, comenzaron a atacar, él se incorporó así, a pesar de estar herido y adolorido, ¡Victoria por la patria! Comenzó a gritar. Y el sargento Soto, imagínense lo que dijo, ¡Victoria por el rey! ¿Por el rey de dónde? ¿Por el rey de dónde? ¡España! ¡España! ¡Victoria por el rey de España! Él decía eso porque el sargento Soto era español. ¡No! Insiste Necochea. ¡Lean, lean, chicos! ¡No! Insiste Necochea. ¡Ya no se oye el clarín de Canterac! ¡Están ustedes derrotados! ¡Qué emoción! ¿No se sienten emocionados? ¡Qué bonito! Y así era, en efecto. La victoria se declaraba por el Perú y Necochea fue rescatado. ¡Vivan los úseres de Colombia! ¡Gritaba un jefe aproximándose a Bolívar! ¡La pimpinela! La pimpinela, contestó el libertador que había presenciado todos los incidentes del combate. ¡Vivan los úseres del Perú! El capitán Herrán había logrado tomar prisionero al infatigable clarín de Canterac. ¡Uy, qué bueno! ¡Lo tomaron prisionero! Y en el mismo campo de batalla lo presentaba rendido al general Necochea. Este, irritado aún por el recuerdo de las recientes peripecias o exasperado por el dolor de las heridas, le dijo, ¡que lo fusilen! ¡Uy, uy, uy! General, observó Herrán interrumpiéndolo. O que se meta fraile, añadió Necochea, como complementando la frase. Mi general, me haré fraile, contestó precipitadamente el prisionero. ¿Quién era el prisionero, chicos? ¿Quién era el prisionero? A ver, ¿quién dice, por favor? ¿El clarín, el clarín, el clarín, el clarín? No, el clarín, no, el clarín. Clarín, el clarín. ¿Quién no usaba el clarín? ¿En el cochea? No, ahí está el nombre. ¿En el cochea? ¡Canterac! ¡Canterac! ¡Canterac era el que usaba el clarín! ¡Canterac! ¡Canterac, chicos! El clarín era como una trompetita que sonaba. Y Canterac era el encargado de hacerla sonar. Y él todo el tiempo estaba con el clarín. ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot y por la parte de atrás enfrentaron a los españoles y apresaron a Canterá. Imagínense lo que lograron, el triunfo peruano. Mi general, mi padre Frailer, contestó precipitadamente el prisionero. ¿Me empeñas tu palabra? Incisiona y cochea. Te empeño, mi general. En esa época, las palabras valían mucho. Ahora no, ¿no? Algunos dicen, sí, yo te prometo. Y al día siguiente, fallan. O algunos prometen cosas, yo ya nunca voy a ser delincuente, lo prometo, lo prometo. Y después siguen robando, ¿verdad? Pero antes, las palabras sí se respetaban. Pues estás en libertad, haz de tu capa un sallo. ¿Qué será sallo? Vamos a buscarlo después. Entonces, necochea le dio la libertad a Canterá. A pesar de que él se había portado con el clarín, había estado mortificando a todo el escuadrón patriota. Terminada la guerra de la independencia, el clarín de Canterá vistió en Bogotá el hábito del fraile. En el convento de Sandrigo. O sea, que Canterá cumplió su palabra, ¿sí o no? ¿Cumplió su palabra? ¿Quién me responde? Sí, sí, sí. Sí, cumplió su palabra, se hizo fraile. Sí, se hizo fraile. La historia lo conoce como el padre Tena. ¿Les gustó la historia? ¿Les gustó? Eso está en las tradiciones peruanas. Todos estos relatos están dentro de las tradiciones peruanas, chicos. Así que ahora, con el tiempo que nos queda, vamos a completar la página 134. 134. Solo eso. Conmigo lo vamos a completar. ¿Rapidito con los lápices o los lapiceros? ¿Listo, chicos? Muy bien. Comenzamos. Number one. Number one. Dice, escribe, ¿por qué se mencionan en el texto los siguientes nombres? Junín. ¿Quién me sabe responder por qué se menciona Junín? Diego. Porque ahí estaban batallando los españoles y los patriotas. Muy bien. Muy bien, Diego. Buena respuesta. Es el lugar donde ocurren los acontecimientos. La batalla. Muy bien. Es el lugar donde ocurren los acontecimientos. Escriban. Es el lugar donde ocurren los acontecimientos. Excelente, Diego. Padre Tena. Levante la mano el que sepa. Padre Tena. A ver. David. Porque cumplió su promesa, Miss. Es el nombre con que la historia conoce a quién. Al clarín de Canterac. De Canterac, Miss. Muy bien. Es el nombre del clarín de Canterac cuando se hizo sacerdote porque cumplió su promesa, ¿verdad? Ya, ahora Diego y David ya no contesten. Voy a esperar que otros me levanten la mano, ¿ya? Quiero ver a otros niños. Por ejemplo, quiero escuchar a José, quiero escuchar a Joshua, a Uriel, a Masao. Pusares de Junín, ¿quién sabe? Levante la mano. No, Diego, no. No, ya no. Otro, 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 otro niño. Quiero escuchar a otro niño. Miss, este, me tracé en Padre Tena. Lo podré recordar. Ya, es el nombre con que la historia conoce al clarín de Canterac. Ya, Usares de Junín. ¿Qué es? A ver, Luciana Cruz. Luciana Cruz. Son los soldados que pelearon en la batalla de Junín. Y que dieron la victoria. Muy bien, Luciana, muy bien. Es el escuadrón, escriban, es el escuadrón que dio la victoria. Es el escuadrón que dio la victoria en la batalla de Junín. Ese grupo de soldados inexpertos, que no tenían experiencia, que no sabían, que los dejaban de lado. Ellos son los Usares de Junín. ¿Puede repetir otra vez? Es el escuadrón que dio la victoria en la batalla de Junín. Es el escuadrón que dio la victoria en la batalla de Junín. Listo. Ahora, nos vamos al número dos. En el número dos, hay textos pequeños en donde la indicación dice, escribe si estos hechos forman parte del acontecimiento inicial, del nudo o del desenlace de la narración. Hay tres textos en verdecito, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a leerlo cada uno ustedes, ustedes. Y me dicen cuál sería el nudo, o sea, el peligro, el nudo del problema, el centro del problema, cuál sería el inicio y cuál sería el desenlace. Ya está, Miss, ya lo hice. Ya, muy bien. ¿Quién lo hizo? ¿Sabes? Perú. No, 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 no. No es, es otro. Por favor, Matías, no hables. Hasta que yo dé permiso. Ya, Luciana ya lo hizo. Otro niño lo había hecho también. ¿Quién lo hizo? ¿Gabriel? Sí, ya. Ahorita, entonces, Luciana, ¿ya lo hiciste? ¿Luciana Torres? Ya. A ver, me da una Luciana. ¿Cuál será el inicio? El último. Ajá. Canterac, seguido de su clarín de órdenes, recorría el campo y el clarín tocaba incesantemente. Muy bien, Luciana, muy bien. Gabriel, ¿cuál será el nudo? Un escuadrón peruano de reciente formación recluta, digámoslo así, al que por su impericia había dejado el general delegado, carga por un flanco y por retaguardia a los ingredidos vencedores y el combate se restablece. Y el combate se restablece. Muy bien, ese es el nudo. Y por supuesto, el desenlace es terminada la guerra de la independencia. El clarín de Caterac visitó Bogotá, visitó Bogotá, vistió en Bogotá el hábito de fraile en el convento de San Diego, ¿verdad? Entonces, el primero es N de nudo, el segundo es D de desenlace y el último es AI de acontecimiento inicial. Número 3, ¿qué personaje corresponde a cada descripción? Busca los stickers en la página S3 y pégalos en el lugar que le corresponda. Ya lo hicieron, ustedes son moscas, rapidísimos. ¡Flash! Muy bien. A ver, astuto y obediente. Clarín de... Clarín de... Clarín de Caterac. ¿Valiente y compasivo? ¿El patriota? ¿Quién? ¿El patriota? A ver, a ver. ¿El cochita? ¡Nekochea! 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 Continuamos. Nos vamos al número 4. Según el contexto, ¿qué significado tiene la palabra destacada? Recio. Batallar, el de las caballerías patriotas y realistas en junín. Recio batallar. Esa palabra, recio, ¿qué significa? Difícil, emocionante, intenso, áspero. A ver, Ángelo. Intenso. Intenso. Muy bien, intenso. Marquen con una X. Muy bien. Número 5. Lee esta expresión con sentido mirado. Luego deduce su sentido. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. El gol de los incas se eclipsaba y la estrella de Bolívar palidecía. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? Ahora, a ver, quiero, primero, yo sé que los tres que han levantado lo saben, pero quiero escuchar a alguien que no haya respondido hasta ahora. Ahora, a ver, por ejemplo, no he escuchado a Adrián, no he escuchado a Xiomara, tampoco a Grecia, a Joshua, que está ahí, no sé dónde está, pero no contesta nada, y tampoco a José. ¿Qué? Quiero escuchar. A ver, ¿qué se puede decir? ¿Ninguno? A ver, Xiomara. ¿Xiomara, tú? ¿Sí? ¿Tú levantaste la mano, Xiomarita? ¿No? Ya, está bien. Tranquila, tranquila. Luciana Torres, a ver. Mil, ¿cuál es la pregunta? Quiero que deduzcan qué significaba esa expresión con el color mirado. El sol de los incas se eclipsaba y la estrella de Bolívar crecía. ¿Qué significaba eso? A ver, Luciana. Ya me olvidé. A ver, David. Que su fe en la lucha se estaba agotando. ¿Ya pensaban que iban a perder en la lucha? ¿Quiénes pensaban que iban a perder? Los patriotas, Miss. Ajá. Muy bien, eso es. Entonces, escriban. Las esperanzas de victoria, las esperanzas de victoria, para los peruanos, parecía terminar. Las esperanzas de victoria, para los peruanos, parecía terminar. ¿Escribiste, Adrián? Ya, muy bien, papacito. Nos vamos al número cinco. Uy, cómo estamos avanzando. ¿Por qué el clarín se convierte en el objetivo del ejército patriota? ¿Por qué? A ver, ¿quién puede responder a eso? Miss, quiero decir seis. Pero primero, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Miss, quiero decir seis. Oh, perdón, seis, sí, seis. A ver, ¿por qué el clarín se convierte en el objetivo del ejército patriota? Renzo. ¿Porque el clarín molestaba mucho? ¡Claro! Porque era un incómodo sentirlo, porque con eso demostraban los españoles que estaban ganando, ¿verdad? Entonces, escriban, porque mientras el clarín resonaba, no era posible la victoria. Porque mientras el clarín resonaba, no era posible la victoria. Miss, ¿lo puedo repetir de nuevo, por favor? Porque mientras el clarín resonaba, no era posible la victoria. Luciana, ¿qué haces? Vamos a las siete. Nos vamos a las siete. Completamos el siguiente cuadro, ¿ya? Causa y consecuencia. Con ustedes he hecho... La inferencia, ¿no? Causa y consecuencia hemos hecho, ¿verdad? No. No, no, no. Sí, Miss. Sí, hemos hecho. Hicimos situación y consecuencia. Ajá. Sí, Miss. Acá es lo mismo. Entonces, acá es lo mismo. Causa y consecuencia. A ver, escuchemos. La causa, el fatídico clarín, resonaba sin descanso. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? A ver. A ver, Adrián. No podían ganar consecuencia. No podían ganar la batalla. Muy bien. ¿Por qué? Porque se desordenaban. ¿Cierto? Entonces, escriban en la consecuencia. Muy bien, Adrián. En la caballería patriota. En la caballería patriota. En la... Adrián, silencia tu micro. Perdón. En la caballería patriota. Se propagaba el desorden. Se propagaba... Matías, silencia tu micro. Se propagaba el desorden. Y la victoria no era posible. Y la victoria no era posible. En la caballería patriota. Se propagaba el desorden. La victoria no era posible. Ocho. Ya nos falta poquito. Ojalá que podamos acabar. Si no, van a tener que completarlo ustedes. Vamos a terminarlo de una vez, ¿ya? Ocho. ¿Qué motivaciones tenía el general Necochea para decir lo siguiente? Capitán, déjeme morir. Pero acalle antes ese clarín. ¿Por qué lo decía? ¿Quién sabe? ¿Qué? A ver, Gabriel. ¿Para ganar la guerra? ¿Para ganar la batalla? Claro. ¿Por qué más? Porque ganando... ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? A ver, David. Porque así podrían salvar el Perú. Muy bien, también. Muy bien, muy bien. ¿España? Claro que sí. Y porque... A ver, Renzo, dime. Y también porque molestaba mucho al clarín. El clarín molestaba mucho, por supuesto. ¿Verónica? Porque desconcentraba a los soldados, a los que... A los patriotas, también, excelente. Y porque amaba a su patria, ¿verdad? Porque amaba mucho a su patria. Entonces, ¿qué le motivaba? Escriban. El amor a la patria. El amor... Ay, Masao, tú también habías levantado la mano. La siguiente te pregunto, ¿ya? ¿Sí? El amor a la patria. Coma. Por encima de su propia vida. El amor a la patria. Escriban, chicos. Escriban. El amor a la patria. Por encima de su propia vida. Y el deseo de ver libre al Perú. Nuevamente voy a repetir. El amor a la patria. Por encima de su propia vida. Y el deseo de ver libre al Perú. Y el deseo de ver libre al Perú. Mira, rápido, la última. Sí, la nueve, la nueve. Masao, te voy a preguntar a ti. ¿Por qué el narrador describe la batalla de Junín como un combate de centauros más que de hombres? A ver, coméntame, Masao. ¿Por qué el narrador describe la batalla de Junín como un combate de centauros más que de hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque. Porque, 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 este, mis no sé. Ya, está bien. A ver, Ángelo. Ángelo. ¿Por qué fueron fuertes y valientes? Porque eran fuertes, porque eran valientes y porque todos estaban a caballo también. ¿Sí? Porque todos estaban, los centauros, dice, yo pensé que eran mitad búfalo, mitad humano. Pero no, los centauros son mitad hombre, mitad caballo. Eran seres mitológicos. Entonces, escriban, los centauros, asemejan a hombres que cabalgan. Los centauros, asemejan a hombres que cabalgan. Bien. Aquí hemos terminado. ¿Les gustó esa tradición? Muy bonita, ¿verdad? Sí. Sí. Y ya terminó. Cuando pueda, de repente podemos bajar. Voy a ver si puedo bajar las tradiciones peruanas para que ustedes puedan leer. Son muy bonitas. Chicos, ahora sí, ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau.